Música Palabras alusivas a la aventura de la temporada de 2020 Por parte de Ciudadanos, General de Brigada, Diploma de Procurador Emiliano I, Director de Néstor Hoy de Plantel Bienvenidos a todos, bienvenidos a Néstor Hoy de Plantel El equipo que los visita, es un olor, es un momento de unión, de fraternidad Para todos los que logramos de heroico con la dificultad Y sobre todo, para todos los que se dedican al deporte En particular, al fútbol americano Por todo ello, siendo las 18 horas, 15 minutos Ceremonia de Capitanes Los Capitanes Defensivos y Ofensivos Adrián Vega, Juan Sebastián Castellalo Y así va a comenzar Este encuentro con la patada de kick-off Que da inicio a la escuadra visitante ¡Nuestra ciudadana, de la 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 ciudadana Y así va a comenzar No hay gente, no hay gente Viene primera ofensiva De la escuadra de aguiluchos Y hace su entrada triunfale Este templo del honor El aguilucho Que se escuchen esas borras para la mascota Primera oportunidad Primera oportunidad Dijerda Esperanzar para la escuadra de aguiluchos Vamos a ver qué logran conseguir En ese nuevo casting ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos con este tercero, por el mirada, y el uso, jugando, muy cerca ya de la zona de adaptación. Inicia la jugada. Y lo consigue. Y en opción, listo, se va a empezar. Vamos con su pantalla, y vamos a proteger el ultrativo. Vamos a ver si tiempo fuera. Muy bien, llegando a la entrevista de equipo contrario. Primero, con el mirada de Aguiluchos, para poder anotar. Y en posición. Vamos a ver que lo va a conseguir. Inicia la jugada. Vamos a carrera, una carrera. Pero 25. Quien se lloró. Vamos a empezar, yardas. Vamos a ir a esa carrera. Una malentía. A ver, pase largo y completo. Cerca, cerca, se quedó el número 81. Acaba mencionar que la defensa de Aguiluchos, la persona más fuerte del extremo. Esa que lo fue. Nota la brea de los controles, número 15. Vamos a ver, pase. Aparte. ¡Atención para trabajar. Atención para trabajar. ¡Así que estamos en ASAKian brazo! ¡Atención para Beijing! ¡Atención para winning ya! ¡Atención para Cannes! Vamos a ver que logra la defensiva de Aquilucho, y parece que no van a poder conseguir absolutamente nada. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzada. Tercera oportunidad, diez yardas para avanzar para la escuadra visitante. Tercera oportunidad, ocho yardas por avanzada para la escuadra visitante. Tercera oportunidad, ocho yardas por avanzada para la escuadra visitante. Tercera oportunidad, y se logra la defensiva de Aquilucho. Difícil, ya que la última oportunidad, y tiene más terreno que avanzar. A saber si es capaz el mismo movimiento que se derrota. Y que viene a ganar una distancia cerca. Tercera oportunidad. Ya, en la línea de tiempo. Empieza la jugada. Ag jugada, y Frank está. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. El miro Malcomando. Vida Primera oportunidad. Diez yardas por avanzadas para la escuadra luta. Después de un castigo, repite down, 15 yardas para avanzar para la escuadra local. Segunda oportunidad para la escuadra local. El balón es recibido, va a decir que va a correr, va a decir por el balón y es capturado. Espacio completo, obteniendo su primer 10 para la escuadra local. Primera oportunidad para la escuadra local. Tiempo fuera para la escuadra local. Primera oportunidad, 10 yardas para la escuadra local. Tiene los controles, vamos a ver que logra. Primera 10 por avanzar. Muy bien, recibe el balón. Va a ser un pase en la escuadra local. Sigue bien, sigue bien. Muy bien. Sigue avanzando, sigue avanzando el presidente detenido. Y vuelo un pañuelo. Vamos a ver si es en contra del equipo de Aguilucho. La jugada se termina cerca de la yarda, 40. Con la anotación, así que juega Aguilucho. Aguilucho ya superando la yarda, 30 del equipo de contrario. Y casi llegando a la 20. Muy cerca de la zona de anotación. Bueno, le dio el 25, vamos a ver. Inicia la jugada. Reza el balón. 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 Tengo que conseguir un poco de una yarda. Sí. Se gusta ahí. Segunda oportunidad para Aguilucho. Muy cerca de la zona de anotación. Vamos a ver qué pasa. Inicia la jugada. Reza el balón. Bueno, un pase ahí. Muy bien. El torneo está capturado. Me voy a destacar que la ofensiva de Villaroma. Está muy cerca. Ahí está, ahí está. La zona de anotación. La zona de anotación. De contrara. Ya, listo. Se va a agresiva. Empieza la jugada. Con el balón. Está capturado. Con el balón. Un poco más de todas las yardas. Vamos a ver. Si está encience a la bunilla, lo van a conseguir. Contra a el diacente. Luego la jugada. Lina ofensiva. Funcionan los controles. Vamos a ver si lo van a conseguir. La primera anotación con el equipo de plenty, Lucho viene ahí con una carrera y el derribado va a conseguir un poco más de influenciarla, va a ser tercera y fecha. Bien, de nuevo, se encuentra en la zona ofensiva. Aquí en los controles, en la lectura, en la lista. Listo, y va, pase, pase. Los oficiales indican que ha terminado el primer cuarto de este encuentro. Y así es como inicia la segunda parte del encuentro, segundo cuarto. Vamos a ver qué consigue el equipo de Lucho. Lamentablemente, esto ha terminado el corazón. Vamos a ver qué consigue el equipo de Lucho. Lamentablemente, esto ha terminado el corazón. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra visitante. La defensiva logra detenerlo en la línea. Segunda oportunidad para la escuadra visitante. Que está con el Έnico Burgos, por momentos, el guberra registrarlo. Alémablemente, esto ha terminado el intensity. Directiva logra detenerlo en la marcha New Europeo. Tercera oportunidad para el escuadra visitante. La construcción esальный promotor ponernos para la escuadra visitante. La continuación es el equipo de Lucho. Vamos a ver qué consigue el equipo de Lucho. Después de 2016 va a estar todos los criminales para la escuela. Tercera oportunidad para el escuadra visitante 10 yardas por avanzar Tercera oportunidad para el escuadra visitante Tercera oportunidad para el escuadra visitante Obteniendo así su primera oportunidad nuevamente Primera oportunidad que ya nos vamos a dar a la escuadra La ofensiva del político ahorita está lista Vamos a ver Vamos a ver si yo ahora conseguí Es difícil para traspasar la defensa de Pielo Rojas Sin embargo también Inicia la jugada Defensa de Pielo Rojas Inicia la jugada Siempre el golón Los primeros pases van a continuar En el primer día Logra mover las cadenas Vamos a ver si no Nuevamente El primer pases El primer pases va a ir a la fiesta El primer pases lo consigue Una nueva vez detener El equipo de Pielo Rojas Primera oportunidad aquí El primer pases va a ir a la escuadra La ofensiva del club Se prepara El primer pases va a ir a la escuela Se prepara El primer pases va a ir a la escuadra Derivado cerca del lado Con un poco más de dos yardas El equipo de Pielo Rojas El equipo de Pielo Rojas Siga avanzando La posición La creó bastante buena Afortunadamente el equipo defensivo de Aguirre ha logrado detenerlo dos a veces Es un pase incompleto Cuánta oportunidad y siete ya dos a la mañana logra detener una vez más al equipo de Pielos Rojas Con su línea defensiva, la cual es caracterizada por siempre negar que el equipo contrario avance Vamos a ver si así lo logra Cuánta oportunidad y siete ya dos a la mañana Parece que se van a jugar un poco de campo con Aguirre No lo alcanza, no es bueno Una mala pasada Y dice la jugada, un pase cuarto ¡Aquí va! 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 el esfuerzo que hace ya contigo a cada jugador que se sienta jóvenes que el día de mañana hay puente un poco largo a partir de la guerra vienen a ganar y solamente uno lo hace desde la 20 los oficiales indican los dos minutos del último segundo cuarto cuarta oportunidad 6 yardas posición de patada despeje hay castigo vemos que indican los oficiales cuarta oportunidad nuevamente repite dan con castigo viene la patada de despeje para la escuadra visitante primera oportunidad 10 yardas por avanzar para la escuadra local es una oportunidad 4 3 yardas aproximadamente para el La escuadra local. Primera oportunidad nuevamente. Es pase. Rolado. Fue completo. Logrando avanzar dos yardas aproximadamente. Segunda oportunidad. Ocho yardas para avanzar. Vamos a ver un pase. Decirle con el balón de colegas. Hace el pase largo. López completo. Primero y diez. Tiene callar. Tiene callar en la liga de los perros. Después de mucho local parece que... Concieren los controles. Después de castigo. Segunda oportunidad por mover el balón. Adelice se posiciona en la línea. Sí va. Para la escuadra local. El equipo de Aguilucho no sabe si logra mover el balón más allá. Segunda oportunidad. Inicia la jugada. Esa hubo. La supresión. Con el corto. El pase del balón. Habitablemente. El fútbol americano. Es una preparación física. Muy importante para evitar. Todo tipo de descanes. Habitablemente por el tipo de jugados. A veces el juego. Y así es como termina la primera parte del encuentro. Con marcador cero cero. Y así finaliza la primera mitad. Algo esperemos que tengan un excelente desempeño. La definitiva ha demostrado que puede hacerlo. El kickoff. Y así es como va a iniciar la segunda parte de este encuentro. Se prepara ahí el equipo de Aguilucho. Las últimas instrucciones. Antes de dar la pasada para que comience la segunda mitad de esta noche. Con marcador cero cero. Todo listo en el emparrillado. Se encuentran listo para patear. Para dar inicio a esta segunda mitad de esta noche. Está ahí. Larga. Muy larga. Se inicia. Acerca. El tercio. Bueno, ahí. Bueno, hay unos por parte del día. Se prepara para. Para repetir esta pasada. Para dar inicio a la segunda mitad. Característico. Saludo militar. Y ahí viene una buena pasada. Cerca de la yarda. Cerca de la yarda 10. Viene el equipo de Aguilucho. Está quedado. Cerca de la yarda 25. ¡Oh, fila! Si en esta segunda mitad de esta noche. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para la escuadra visitante. Es carrera. Lograrán obtener aproximadamente cuatro yardas. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar aproximadamente para la escuadra visitante. Esto es pase. Y es incompleto. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar para la escuadra visitante. Se prepara la línea. Concesivas en los últimos ajustes. Llega posición. Inicia la jugada. Se le cae el balón. Con el fútbol. Y es capturado el coreback. Cuarta oportunidad. Aproximadamente 20. 18 yardas. Posición. Piedra batalla. Despeje batalla. Corta las portadas. Cerca de allá las 50. Cronoló. Los 102. Osepiel ahora no puede poder conseguirse. Quita ahí. 1, 2. Y lanzamente. Está creado. Muy no pañero por parte de lo que... Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para la escuadra visitante. En esta primera serie oficial. Lo deja para carrera. Cerca ahí. Pero es... Está creado. Por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad. Casi 20 yardas por avanzar para la escuadra alcalde. Esto va a ser fase largo. Fase largo por parte del coibán. Y es incompleto. Cerca, cerca. Tercer oportunidad. Aproximo 22 yardas por avanzar. 20 yardas. Están listos. Porque la jugada empieza... Es presionado el crack. Logra salirse del primer tacleo. Pero no del segundo. Totalmente es capturado. Vamos a ver quién consigue el equipo de Guilucho. Es patada. Decide correr. Pero es tacleado. Y es un tacleado. Cerca de la yarda. Mira, Guilucho de nuevo está. Cerca. Cerca. Cerca de la ciudad. Primera oportunidad para la escuadra visitante. Y el del igualdad lo va a conseguir. Poco más de dos yardas. Segunda oportunidad. Ocho yardas para el primero. Y diez. Es carrera por parte de la escuadra visitante. Tercera oportunidad para la escuadra visitante. Es casi interceptado. Cuarta oportunidad. Para la escuadra visitante. Vamos a ver aquí la batada del peje. El despeje de Pelerón. Fue batada. El despeje. Muy corta. Muy corta. Y sale del... Cerca de la yarda 35. Primera oportunidad. Diez yardas para avanzar. Esto va a ser pase. Pase. Es pase completo. Segunda oportunidad para la escuadra de Luchos. Pase rolado. Sigue moviendo las piernas. Tiene su primera oportunidad. Y es detenido por la escuadra defensiva. Pero hay el primero y diez para la escuadra de Luchos. Primera oportunidad. Esto va a ser pase. Es incompleto. Y es incompleto. Cuarta oportunidad viene patada de espejo para la escuadra de Luchos. Sí. En concuerdo continuo, este, Ramsted, ambos equipos tienen hambre de ganar. Y las defensas han estado dando un cuadro muy importante. Ya que ambas no han permitido que el equipo avance. Ni cual a los dos equipos defensivos. Tiene primera oportunidad para la escuadra físicamente. Vamos a ver que logra la ofensiva de Luchos. Diez yardas para avanzar. Es esta su tercera serie ofensiva. De la segunda mitad. Esperemos el equipo defensivo de Luchos. Así que la hagan haciendo el trabajo. Esta es la jugada. Bien, esta es la jugada. Está sacando de nuevo. Bien, bien, bien. La defensa no lo permite. Es detenido. Bien, bien. Segunda oportunidad. Aproximadamente cuatro yardas para avanzar para la escuadra. Rola. Gira. Se quita una sacleada. El pro-back. Está venido por la línea defensiva. Tercera oportunidad para la escuadra visitante. Esto es pase incompleto. Y así es como termina la tercera parte. Y pasamos a la última del encuentro. Pero, ¿a qué hora? ¿Cómo? Tiene primera oportunidad y yardas por avanzar para la escuadra visitante. Que se note esta hambre que tienen los aguiluchos de realizar una anotación. Ya en zona de juego ofensiva, inicia la jugada. Segunda oportunidad para la escuadra visitante. Viene resbalada. Primera oportunidad para la escuadra visitante. Acercándose cada vez más a la zona de anotación. Viene carrera por el centro. Y luego la defensa evita que pase. Segunda oportunidad. Nueve yardas por el primero y diez para la escuadra visitante. Engaño de carrera. Esto va a ser pase. Es presionado el pro-back. Logra detenerlo la escuadra defensiva. Tercera oportunidad. Aproximadamente dieciséis yardas por el primero y diez. Rola esto va a ser pase. Y es tapado. Es incompleto para la escuadra visitante. Cuarta oportunidad para Piler Rojas. De poder superar la defensa de Guiluchos. Cuarta oportunidad. Esto va a ser pase. Y es completo. Es completo. Primera oportunidad para la escuadra. Y el lucho y diez yardas por el zar. Vamos a hacer una anotación por parte de la ofensiva de esta noche. Bien, posición. Primera oportunidad para Guiluchos. No tienen los controles. Vamos a ver qué realizan. Así lo ahora posible. Es pase de rolado. Incompleto. Listo para la jugada. Segunda oportunidad. Dieciséis yardas por avanzar. Incompleto. Una vez más. Es anotación para la escuadra visitante. Primera anotación por parte de Piler Rojas. Primera anotación por parte de Piler Rojas. Solo que se mencionaba un error. Después de la anotación de la escuadra visitante. Viene la jugada de conversión. Al parecer se la van a jugar. Ya en la zona de anotación. No se ve que vayan a patear. Entonces están en posición en coreback. Formación in. Engaño de carrera. Esto va a ser pase. Y es completo. Viene Patae Kikov de los Piler Rojas. Segunda oportunidad. Es pase rolado. Y lo sacan en la línea. Aproximadamente cinco yardas. Viene para pichar el coreback. Pero decide correrla. Logrando ganar una yarda aproximadamente. Cuarta oportunidad para la escuadra local. Tres yardas aprobados. Hay tiempo fuera para la escuadra local. Cuarta oportunidad. Esto va a ser pase interceptado por la escuadra. La escuadra visitante sigue moviendo las piernas. Lo alcanza Nasa Calde. En la yarda diez aproximadamente. Primera oportunidad. Primera y gol para la escuadra visitante. Hay castigo. Viene después del castigo para la escuadra visitante. Repite Down. Primera y aproximadamente doce yardas para el Touchdown. Primera y gol para la escuadra visitante. Tercera oportunidad. Rola del lado izquierdo. Coreback. Y es pase incompleto. Cuarta oportunidad para la escuadra visitante. Deciden jugarla. Va a ser pase completo. Era. Primera oportunidad para la escuadra. Hay tiempo fuera. Primera oportunidad. Diez yardas para la escuadra local. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ocho para avanzar para la escuadra local. Esto va a ser pase. Decide correr Coreback. Lo dejan solo. Sin embargo, es detenido. Tercera oportunidad. De siete a ocho yardas para el primer diez para la escuadra local. Rola del lado derecho. Esto va a ser pase. Sigue corriendo Coreback. Y es detenido. Obteniendo aproximadamente su primer diez. Primera oportunidad. Diez yardas para avanzar para la escuadra local. Rola del lado derecho. Esto va a ser pase. Segunda oportunidad para la escuadra local. Y es detenido por la escuadra ofensiva. Tercera oportunidad. Esto va a ser pase. Decide correr Coreback. Los oficiales indican que ha terminado el encuentro. Los oficiales indican que ha terminado el encuentro de la escuadra local.